Vamos a bailar, y yo lo inspiré grabándole a la vez ¡Vamos! ¡Salud chivas! ¡Buena chica! ¡Bindar de Huachiba, Santarita! ¡La gente de 25 años! ¡El gas! ¡Gobinación de la funda, señores! ¡Vamos! Hoy recuerdo que un día en Cataluña Un generado de esa mujer Nos besamos en malo, grato Un generado de mi madre Yo lo maché con el amor de ese caso A una noche de la noche de la noche de la noche Y me duele el solitario Y saberme vivir Y la vida de diciembre ¡No me duele el solitario! ¡No me duele el solitario! ¡Buena Tata Reyes! ¡Crisito de Periachi! ¡China ya! ¡Buena Colita de Santa Clara! ¡Este es el cariño! ¡Buena Tata Reyes! ¡Buena Chivita! ¡No me duele el solitario! ¡Este es el cariño! ¡Buena Romana Tata Reyes! Se ha saltado, de saber venir Y dominaba diciendo, se ha marchado por qué Se ha marchado por qué, por qué se fue Saludos a la pasada de Pamplona, para Eric y Jordi y la gente de Benjamín Un saludo allá Chinamari, Juan Diego Cabezas Feliz cumpleaños, nene de San Marcos Saludos, saludo para la gente de la carretera, Javier Arau, Benarroger Seguimos los manos, chicos Sube, Carlitos Smith de Imperial Eber Santiago, suba Saludos a la gente de la capitana, Machiba Smith de Imperial Marino de Imperial, saludo Ay, no, Tony, Machay Benary Noche Terrero Speed Speed Bolitas Buena Smith y Imperial Tiro Speed No sé, dime en la noche, pero te juro que lo siento De tu mirarán, de tus ojos No tiras, de los ojos Es querida que a mí le que salga A donde el jueves, a pesar de tu traición De otro amor, por amarte tanto de la risa y el canto Te voy a echar el servicio, no eres con todo esto Y no puedo soportar la justicia de mi corazón Por amarte tanto de la risa y el canto Por amarte tanto de la risa y el canto Salud chicos, grabando a Johnny Films el día de hoy Y que será en el espectáculo, séptimo aniversario La promotora Can Producciones Salud para Cris y Vanessa Santamari Hoy también que están celebrando su aniversario Tres añitos juntos Para Satochi y su amor Buenas Satochi y su amor Satochi Montelete, se refirme Buenas Eri Benjamín Giorgi Benjamín, salud, salud Nini, Nini Samargo Jordi Solís Buenas Eri, huevón Jordi, tu marido La gente de Florida, Chico Luchito Familia Calderón Se logra el I, 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 se logra Buenas Tony, Manchay Marino Tony, Eri Eri Manchay La gente de la Florida, Guachimba Luchito en Chabón, es tinta Luis, Amor y Anivel Ana Pizarro Me equivoqué, equivoqué Hay nadie, amor Me equivoqué, equivoqué Hay nadie, amor Y yo en ti, solo recicí Una dolor, calma de amor Amar Me equivoqué, equivoqué Hay nadie, amor Me equivoqué, equivoqué Hay nadie, amor Y soy usted, enamorarme, 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 enamorarme En mi vocación, en mi elección, ahora tú lloras, para ver que te no lloras En mi vocación, en mi elección, ahora tú lloras, para ver que te no lloras En mi vocación, en mi vocación, en mi vocación, en mi vocación Para Héctor, en mi vocación, en mi vocación, en mi vocación, en mi vocación Buenas Héctor y Carmen Buenas Chavitas, andá, bailas Quiro Pariachi Crisito, vestido de Pariachi, Perino Colita Marino Tony, Marino Tony, Manchay Buenas para Michele San Pedro, Zaira Chavo, Kevin, Vicky Las géneros, las géneros, las géneros, las géneros, las géneros, las géneros El género, el género, el género, el género, el género, el género Alarango Vieri, su cabecera Sí, 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 banderas Sí, sí, sí Ok, bueno chicos, ahora va a ser venido el espectáculo, muchachos Solito, pensiónle por aquí también para el Che Walder Y su amor, Giovanna Ah, bueno, el Che Walder y su amor, Giovanna La gente bonita de Gonzala Molina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!